Pablo Tornero desde YouTube me pregunta ¿Qué pasaría si enfrentasen Freddy Krueger de las películas de Pesadilla en el Mestrid contra Pesadilla de los cómics Marvel? Es una pregunta muy curiosa, me parece muy divertido porque los dos seres tienen un gran poder en el mundo de los sueños así que este combate es originalmente no será en el mundo real sino será en el mundo de los sueños recordad que Freddy pues aprovecha los miedos de la gente para atacarlos y desvivirlos gracias a sus garras y demás, en venganza a haber sido asesinado muchos años antes y son películas bastante detenidas han envejecido de aquella manera porque son películas de los 80 pero yo he visto algunas y me han parecido bastante entretenidas por otro lado vemos a Nightmare o Pesadilla que es el señor de los sueños en el universo Marvel, tiene un gran poder en el mundo onírico y es prácticamente un dios allí si luchasen el uno contra el otro yo creo que vencería Pesadilla ¿por qué? porque el poder que tiene yo creo que es mayor puede hacer prácticamente cualquier cosa puede manipular los sueños manipular el mundo onírico mientras que Freddy Krueger también puede hacerlo pero de cierta manera incluso puede ser herido puede ser atacado del mundo de los sueños cosa que no creo que llegas a pasar con Pesadilla yo creo que Freddy Krueger intentaría atacar a Nightmare a Pesadilla y lo heriría pero se daría cuenta de que simplemente es un espejismo que es una creación creada por este ser y que en cierto momento manipularía todo lo que hay a su alrededor para simplemente crear fuego quemar a Freddy que queme el fuego ya que recordad que el personaje de Freddy Krueger falleció cuando un grupo de padres lo metió dentro de un horno por haber atacado a uno de sus hijos por eso Freddy tiene este aspecto y volvió en el mundo de los sueños para atacar a los hijos de aquellas personas que lo desvivieron en vida Pesadilla es mucho más poderoso podría manipular el mundo de los sueños para que Freddy no pudiese hacer prácticamente nada Freddy tiene un poder limitado mientras que Pesadilla lo tiene mucho más dijésemos que el nivel de poder dentro del mundo onírico si Freddy Krueger es 50 Pesadilla es 2000 es la diferencia de poder es tanta que Freddy no podría hacer nada contra alguien que está muy por encima de lo que él puede hacer así que veo por vencedor a Pesadilla venga chicos espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima saltos ánidos vamos a ver vamos a ver